Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 Rock Privado, con Guillermo Martínez. Taste the tension, but there's only one dimension So stand up and shout it out, but you can take your knives out Have I already mentioned that I had the best intentions? I had the best intentions So I learned I had the best intentions So I learned I had the best intentions So I learned I had the best intentions 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 So I learned I had the best intentions So I learned I had the best intentions So I learned Buenas noches Bienvenidos a Rock Privado Transmitimos ya a través del 96.9 FM También a través de radio y tv.wap.mx Como siempre tenemos a Darío Montiel y a Jesús Aguilar Que están en la parte técnica de este programa Que tiene página en Facebook También cuenta en Twitter Arroba Rock Privado Pasa como podcast A través de iHeart, Spreaker, Apple Podcast Y YouTube Y en Spotify Tiene el playlist Rock Privado 2023 Ahí vamos poniendo cada semana Lo mejor de lo que vamos programando aquí Empezamos esta noche el programa Con la nueva producción de Voyager Una banda australiana Que tiene ya varios años de carrera Aunque no tantas producciones Vienen trabajando desde finales de los 90 Y que en su concepto mencionan Que quieren hacer una mezcla Entre el synth pop de los años 80 Y el metal progresivo Lo cual nos parecería bastante poco convencional Pero lo logran consolidar bastante bien En esta producción que se llama Fearless in Love Lo nuevo de Voyager de Australia Escuchamos para abrir el programa El track The Best Intentions Y lo que viene se llama Ultraviolet 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Rock Privado. Y 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